el caballero aquí andamos vamos a darle un corte citó de cabello aquí vamos a hablar de felicidad que él tiene porque se va a cortar un poquito su cabello solamente las puntas le vamos a dar una decoloración también yo jamás te voy a poner así mira jamás yo no quiero eso para ti ella no quiere porque si te pela completos y como yo entonces ya si somos gemelos tú y yo así que ya va a evitar todo 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 eso nada caballero no te estés haciendo de ignorar no vas a saludar no vas a saludarlo o ya ven el ánimo cosas de teenager que bello nada pues salimos a resolver cositas tuve que mandaras el pasaporte pues salimos a resolver algunas cositas pasaporte de por acá cositas cositas así que nada ahora vamos a enseñar dónde le vamos a dar a mí te vas a dar te decolorar por fin o no te vas a decolorar te vas a poner rubia como tu mamá o caldo como tu papá elige decide que quiera un pelo azul vamos a darle un tinto azul muchacho sí o no la vez ya está medio convencido entonces bueno nada mira mi bolsera qué belleza ya saben de dónde es ya saben no 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 igual que el niño vinieron hoy vinieron a que él anda con el bling bling enseña el bling bling tuyo papi las manillitas su cadenita de fútbol que mami le compró el otro día está haciendo hambre y tenemos aquí un dilema que que comemos que no comemos que aquí que allá vamos a hacer algo vamos a decir los tres lo que vamos a comer lo que queremos comer y si como es si alguien coincide entonces comemos eso y si los tres lo hacemos diferente salimos a buscar la comida de los tres individual a ver maría por dios ok y si y si hay y si hay hay uno que no coincide se jodió a ver maría bueno uno dos y tres pero yo no como pizza te jodiste no vamos a hacerlo vamos a grabar esto de nuevo no 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 así nosotros queremos pizza y después te dice que tú eres mío después tú dices que eres mío y ni para que tu padre cómate para uno que su esposa y su hijo se pongan de acuerdo para comer oye yo pregunto eso no es justo una comida tipo con firma no nos dejan comer dentro del carro no es una que tú le pediste de cebolla metida dentro del carro imagínate tú era era mateo eso es a los cubanos la buena magdalena dime y el niño se pidió un batido de chocolate y yo aquí nada disfrutando como ellos comen como no se alimentan vamos a ver qué puedo pedir yo por ahí así es esto bueno mi gente son las seis y media vamos a tomar un cafecito nada acabamos de llegar aquí a la casa yo no había ni desayunado ni almorzado tuve que llegar a comer algo me compré un sancocho colombiano un caldo una caldosa no sé cómo le dirán en sus países nosotros decimos caldo pero sancocho colombiano espectacular que lo hacen tuve que venir loco porque me estaba doblendo la cabeza ya loco a comérmelo magdalena está por el cuarto y los que me siguen hace tiempo saben que si yo como tengo que dispararme un cafecito a mí qué pasa así que nada mi gente vamos a ver a magdalena que está haciendo que le tenemos algo preparado mi gente maryland ahí llegó con tremendo dolor de cabeza me eché un perfume que tenía en el carro y se viró al revés con deseo de vomitar un perfume que yo siempre me he echado y no pasa nada bueno conclusión tuvo que llegar y acostarse así que muy bien así así tú empezadas como hay velas y verdad tu condo matio no no y no te haga no te haga no te haga no te hagas no te hagas me estaba viendo algo tan bueno y por tu culpa se me fue ah era mejor que lo que estamos hablando ahora tú y yo no pero yo sé que no es eso ey mírame yo creo que sí voy a walker yo por favor que walker de que es voy a walker no me gusta estar creando expectativas este hombre ojalá 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 sí no aunque tenga sogo mitad mucha sogo mitad confirmamos mañana sí I wish mi gente hasta aquí llegó esto que hay que analizar lo que está pasando así que nos vemos porque tú no entras y revisas nos vemos en la próxima tipo ginecólogo porque tú no entras y revisas para allá voy nos vemos gracias a todos bye 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 bye